La Junta de Departamentarios Liberales La Junta de Departamentarios Liberales El señor Ministro Delegatario en esta oportunidad representa al Presidente de la República Y como representante del Presidente de la República tiene que respetar uno de los cuerpos como es el Congreso de Colombia Nosotros creemos que debe discutirse una ley que después de un esfuerzo y un trabajo que realizamos en la Comisión Primera Hemos querido traer a la plenaria Pero yo creo, señor Presidente, a nombre de quienes representamos hoy aquí las minorías del Parlamento Que se nos tiene que respetar Estamos cumpliendo con un deber Se nos fue elegido para poder venir a desarrollar una labor parlamentaria Y no podemos entender, como usted dice, señor Presidente Que el Cuórum Deliberatorio sea en la plenaria del Senado Y el Cuórum Decisorio continúe a puerta cerrada Con el Ministro de Gobierno, Ministro de Funciones Presidenciales Y con el señor Ministro de Hacienda Eso no lo entendemos, señor Presidente Y exigimos que se nos respete a las minorías Porque hoy aquí estamos representando a la Nación Frente a un tema y a un proyecto que tiene la mayor importancia para el país Gracias